Música Esa es la realidad, baja perrea Porque hay velocidad, como la conductora Se pide y se maquilla, que no la vean Nunca se la conoce por la batidora Tiene cien novios, con una copoladora Yo como es sucio, que es como es que es diaposora Trabaja triple, tremenda bebedora Que se controla, si baila, solo la batidora Póngame tu acción, lo tengo mis ajustes Le doy hasta abajo, porque es el que le gusta Ella está pendiente y baila como un fruto Está tomando hengue, no tiene con hambre Un pasito de hula, va a verse hondo Pero va a la batidora, ya está caliente Se quita los huesos, el hino, le da calambre La usadora, prepájame Si no te mueves, te muevo Tú vas a pelearlo ahora Porque aquí es lo que yo quiero Es bailar con la batidora Dale, esa actividad rompe, abusadora Dale, rompe, rompe, rompe Tú sabes de eso, no te hagas la loca ahora Dale, rompe, rompe, rompe Esa actividad, baja perrea Coge velocidad, como la conductora Se pide y se maquilla Que no la vean, nunca se la conoce por la batidora Tiene sin nubio, no la adora Y un combo es socio que fue una creepy atasora Drama que es triple, tremenda bebedora Que se controla, si baila suena, la baja migora Abusa por la dora, dale con la batidora Gasta el piso, eso a toito te controla Rapidito, duro, duro, como una ametralladora Mueve rápido, como ciclo de lavadora Tiene en forma de pistolita Y un combito de amiguita que la gente adora Cuando se tocan entre toritas Bailando la batidora Cuatro tragos y una rola Un fili de cristonita y se pone matadora Si no te mueves, te muevo Tú vas a pelearlo ahora Porque aquí es lo que yo quiero Es bailar con la batidora Dale, esa actividad rompe, abusadora Dale, rompe, rompe, rompe Tú sabes de eso, no te hagas la loca ahora Dale, rompe, rompe, rompe Es bailar con la tira Baja, perrea Porque hay velocidad Como la conductora Se viste, se maquilla Que todos la vean Que se la conoce con la batidora Tiene sin nubio Todos la adoran Y un combo socio que fue una gripe a tu azora Trabaja estricto, el tremendo bebedora Que se controla, si baila es una batidora Abusa por la dora Dale con la batidora Gasta el piso, eso a toito te controla Rapidito, duro, duro, como una ametralladora Mueve rápido, como ciclo de lavadora Tiene fama y pistolita Y un combito de amiguita Que la gente adora Cuando se tocan entre toitas Bailando la batidora Cuatro tragos y una rola Un fili de cristonita Y se pone matadora Bailando la batidora Bailando la batidora Bailando la batidora Bailando la batidora